Música Muy buenas a todos, arrancamos un nuevo día de cocción cascarilla de cacao, malta tostada, malta chocolate latte, caramelo 60 y como base vamos a tener Pilsen y vamos a hacer una cacao stout Bueno, vamos a arrancar moliendo todo Esta cerveza le vamos a hacer dos adiciones de cascarilla de cacao La primera va a ser en macerado y la segunda, bueno, ya lo van a ver al final del video Es una sorpresita, mira como muele esa malta tostada Un espectáculo Malta chocolate Ahí tenemos la tostada, ahí están todas malta Cascarilla, tostada, cada 60, ahí se ve un poco de la Pilsen Ahí Buenísimo Eso es malta tostada Y acá tenemos la chocolate, tiene un aroma espectacular Con el agua a 76, 76, 77, 76 Ahora cuando 3 a 1 va a ser el empaste Ahora cuando agreguemos todo, va a bajar la temperatura y se va a ir a unos 65, 66 grados La temperatura de macerado va a ser de 66 grados por 90 minutos Y vamos a hacer 40 litros Así que bueno, es muy importante que no se armen los brumos Como lo digo siempre Si les gusta el contenido recuerden suscribirse y activar la campanita Vamos con la última parte Ahí va, está bastante justo en la olla No quiero que se armen los brumos Vamos a empezar a revolver un poco Ahí va Bueno, ahora cuando termine de agregar todos los granos Vamos a tomar la temperatura de vuelta No quiero que esté ni muy bajo Ni muy alto 66 grados justo Bueno, revolviendo bien Así quitamos los brumos Ahí va Bueno, vamos agregando A ver qué acusa el termómetro 66 66 pasaditos 66 67 Casi 68 Casi Me pasé un poco Bueno Ahora le enfriamos un cachito Y ya vamos a dejarlo en 66 clavado Y ya lo dejamos tapado por 90 minutos Está saliendo un aroma al tostado Está saliendo un aroma al tostado Que es una locura Bueno, pasado el tiempo empezamos a recircular Es muy importante el recirculado para poder obtener una birra clarita En este caso al ser una birra oscura No es tan... No se llega a ver bien No se llega a apreciar bien Pero bueno Es una buena costumbre hacer un buen recirculado Yo lo voy a dejar recirculando por 25 minutos Y después ya lo paso a la olla de hervido Mirá que hermosa que se ve esta birra Bien renegrida Es un espectáculo Ya está teniendo un aroma El aroma al cacao se siente pero muy... Muy suavecito Creo que lo siento más que nada Porque como lo puse yo Lo estoy encontrando Ahí va Mirá Qué bien Hay un aroma terrible En el ambiente Bueno para... Voy a dejar por acá arriba Un video donde explico Cuánta agua usar en macerado Y cuánta agua usar para el lavado Vamos a tomar la densidad Inicial de este primer mostro Antes del hervor Vamos a ver A ver ahí 1040 1040 1041 1041 1041 Y a ver a qué temperatura A 50 49 1041 1041 a 49 grados centígrados Serían 1051 Yo la verdad que espero tener unos 1054 o 1056 Así que la idea básicamente va a ser Corregir Con el hervido Vamos a hervir Un poco más Para llegar a la densidad que buscamos Bueno Vamos a empezar a lavar un poco Para llegar a la cantidad de litros Así que vamos a agregar un poco más de agua Ahí va Se me rompió la cama de granos Así que esta misma agua también la voy a estar recirculando Unos 25 minutos Mientras la otra va llegando al hervor Y después junto todo Mientras tanto vamos a ir ganando tiempo Y vamos a pesar Vamos a hacer 3 adiciones de lúpulo Vamos a usar cascade y halentower El cascade que estoy usando yo en este caso es el nacional Y vamos a usar para una primera adición A los 10 minutos de roto del hervor De 50 gramos de cascade Yo pretendo con esto que no sea una birra amarga Pero que resalte mucho el tostado y el cacao Bueno Ahí está la primera adición Ahí ya se está juntando Todavía no rompió el hervor Pero ya hay un poco de proteína Que se empieza a asomar Y la vamos a sacar Ahora la voy a sacar toda Bueno Ahí está Rompiendo hervor Está juntando un poco de proteína también de vuelta Así que vamos a retirarla Ahí va Y ahora sí Mira como hierve Es una locura limpita Sin proteína Arriba Un color renegrido Hermoso Vamos a Hacer ahora la adición Del primer lúpulo A los 10 minutos De roto del hervor Como ya les había dicho El lúpulo que estamos usando Es un cascade nacional Que tiene 5,5% de alfacios Así que ahora lo vamos a ayudar un poco Con la palita Que se mezcle bien Mira como está hirviendo eso Es una locura Ahí tenías el hervido vigoroso Que tanto querías Vamos a frenar un poco Porque No queremos accidentes Bueno Segunda edición del lúpulo Hallen Tower Vamos a usar el poquito Que me queda en la bolsa Y vamos a abrir Una bolsita chica Y vamos a Completar Para esta segunda edición Vamos a usar 30 gramos Este lúpulo Le va a dar ese Ese sabor Terroso Que Que para Para el estilo Viene muy Pero muy bien Bueno Ahí estamos hirviendo 30 minutos Y ya estamos Bueno Falta una adición más A los 50 minutos De cascade Le vamos a poner unos 15 gramos Vamos a ponerle 20 gramos Mejor 20 gramos de cascade Faltando 10 minutos Para que Termine Bueno Ahí está mi instagram Si quieren seguirme Ahí estoy subiendo Todo el tiempo Fotos de De mis cervezas De como quedan Las sirvo Las degustamos ahí La acompañamos Con alguna buena comida Mirá que bien que hierve Bueno Vamos a empezar A marearla un poco A ver si formamos Una torta En el fondo Bueno El secreto Para también Ya que estamos acá Para hacer Una buena torta En el fondo Es agitarla Es formar ese remolino Que se ve Es que quede bien formado Que vaya bien al centro Un remolino chiquito No pasando por toda la periferia De la olla Sino más tirando al centro Ahí va ¿Ves? Ahí se nota bien Lo hacemos un poco Después lo dejamos Reposar un poquito Mientras preparamos El enfriador Y ahora vamos a ver Que queda una torta Bastante linda Mirá como No para de hervir Yo arranco con esto Cinco minutos Antes de apagarla Y continúo Cinco minutos Posteriores A apagarla También Dándole Un par de vueltas Cada tanto Ya estamos pasando Al fermentador Se ve bastante Negrita Hermosa Clarita Pero bueno Ahora cuando se junte Todo en un vaso No va a ser tan clarita Y aparte Va a terminar De asentar Y de madurar Fermentar Mejor dicho No madurar Ahora que termina De fermentar Bueno Vamos a ver Cómo queda Hermosa Por ahora Hermosa De paso Se está oxigenando Un poco Para que Ayude a la levadura A hacer un buen trabajo Mira la olla Ya bajó Un poquito Menos de la mitad Bueno Todavía no se asoma La torta Vamos a tomar Una birrita Para festejar Que todo Viene saliendo Perfecto Ahora Al final Voy a dejar La receta De esta cerveza Y si alguno Quiere Les voy a dejar Por acá Arriba También Otra cerveza Más Que es una Weizen Que ahora Para estos días De calor Viene muy Pero muy bien Bueno Para Mira la torta Como se asomó Bastante linda Pudo haber quedado Mejor Si Pudo haber quedado Mejor Pero Estoy bastante De conforme Dijimos Que íbamos A hacer unos 40 litros Llegamos A 40 litros Pasaditos O sea que Finales Me va a quedar 40 Y esta es La levadura Que vamos a usar La Nottingham Del Alemán Vamos a usar Dos sobres De levadura Ahí va El primero Y bueno Ahí va El segundo También Me voy a Pelmazar En el fondo Ahí va Buenísimo Ahí está Acá está Ahí cayó Todo Perfecto Ya lo tenemos Ya tenemos Los 40 Litros De cacao Stout Y la sorpresa Era esta Tengo Tengo Cascarilla De cacao Macerada En vodka Y la vamos A agregar Al cuarto Día De fermentación Y esta Es la que Le va a dar El aroma A cacao El sabor Ya lo va a A aportar Va a ser Muy delicado Esa es la idea Que sea un sabor Suave Que sea Más Torrado Más Más El tostado Pero bueno Ya en el Instagram Voy a subir Cuando le agrego Le agrego Esto Así que Bueno Ahora lo voy a dejar Con la receta Y cualquier cosa Duda o consulta En la cajita de comentarios O en mi Instagram Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!